Pareciera que en el Cusco existe tal afición por los gringos que hasta tuvieron un alcalde extranjero. Te cuento la historia de Albert Giseque, el indio blanco, alcalde del Cusco. Luego de que la Universidad San Antonio Abad del Cusco cerrara en el año 1909 por diversos problemas, éste tuvo que reabrir al año siguiente para iniciarse la reforma universitaria encabezada por Albert Giseque, quien fue nombrado por el mismo presidente Leguía. Giseque llega desde Estados Unidos con nuevas ideas, como por ejemplo la creación de la revista universitaria que servía para fomentar la cultura cusqueña hecha por docentes y alumnos. También fomentó la práctica del deporte fundando el estadio universitario, que dicho sea de paso desde que fue fundado ha tenido poquísimos cambios hasta el día de hoy. Luego con la autorización del presidente Leguía compra toda la colección de objetos que tenía la familia Caparomuñiz y con esta funda el Museo Inca. Fue elegido alcalde provisional del Cusco durante tres periodos. Durante estos promovió mucho la actividad turística, fomentando las investigaciones y exploraciones de toda la cultura y el patrimonio cusqueño. Decidió hacer muchos cambios en el centro histórico, como por ejemplo empedrar algunas calles que eran de tierra, canalizar parte del río Zapi y sobre todo promover que el mercado que se encontraba en la plaza de armas fuera trasladado a un nuevo lugar. Justamente un año después, el alcalde Manuel Frisangio trasladaría el mercado de la plaza a lo que actualmente sería el mercado San Pedro. Es así entonces que ya conocemos toda la labor que realizó Albert Giseque en beneficio de la universidad y sobre todo del Cusco.